Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que aún después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y aún desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redín, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Que antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose mi camino Que le dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero yo sé que nunca se apagará Su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Hoy sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción Y he despertado en el redín, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Que antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Oh 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 Todos dormían, mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor, proteger a tu vida Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte de manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente moriré Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte de manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Escucha con atención Hijo te hablo con el corazón La calle está muy peligrosa Entiende mi preocupación Mi intención no es molestarte Es protegerte y cuidarte Corregirte y aconsejarte También es mi forma de amarte No te fíes de tu instinto Si hasta en el corazón hay engaño Y no quiero verte sufrir No quiero que nadie te haga daño Eres un regalo de Dios Y Él te ama de tal manera Que a pesar de que huyas de Él En sus brazos te espera Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte de manera que nos hagas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Puede ser que tal vez Mañana el sol No vuelva a aparecer Puede ser Que quizás Lo que yo fui Lo puedan olvidar Pero yo no perderé Pero yo no perderé la fe Ni dejaré De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Yo sé que jamás dejaré De creer en ti Puede ser Puede ser Que el dolor Un día se Convierta en amor Puede ser Que al final Que al final En vez de angustia Todo sea paz Cuando vencerás Cuando vencer el bien A la maldad Quien dejará De creer en ti De creer en ti De creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Podrá todo un día acabar Podrá todo un día acabar Pero siempre Oh Para siempre Viviré Por Ven Oh Creer en ti Creer en ti Creer en ti Creer en ti De rodillas frente a ti Voy a vivir Tú Yo sé que jamás dejaré De vivir Yo sé que jamás dejaré De creer en ti Yo sé que jamás dejaré Yo sé que jamás dejaré De creer en ti Oh, de creer en ti Llegar arriba, alcanzar que te mire la gente Provocar el aplauso de todos Ser primero en las filas, tal vez Cambiar al mundo, quizás con un nuevo mensaje Que trastorne los corazones Ser el centro de toda atracción Tener todo en la vida, es parte del plan Ser amado y querido, respetado en verdad Todo es bueno, en justa medida y razón Miremos atrás, donde todo empezó Lo que éramos antes, lo que somos hoy ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te atemira Que vean la imagen de Dios Señor perdón Si el aplauso o cualquier comentario Me haya movido A llevarme la gloria, mi Dios Te doy las gracias Por tu amor y tu misericordia Me despojo de toda grandeza Mi corona yo pongo a tus pies De que me vale alcanzar lo que quiera Que me aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te admira Que vean la imagen de Dios Su imagen De que te vale alcanzar lo que quieras Que te aplauda la gente, si detrás del telón Está sentado el dador de la vida Esperando que un día le presten atención Lo que tenemos, lo tenemos por gracia Por su misericordia, por su inmenso amor Y en el momento de abrirse la cortina Si alguno te atendiera Que vean la imagen de Dios Que te aplaudan lo que quiera Que te后 Qué teatro Cuando clamo a ti Jehová Mi vida será nueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová Se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová No me turbe el problema Cuando clamo a ti Jehová Me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás Había visto yo Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová Mi vida será nueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena De la paz y la seguridad De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Que yo te responderé Clama a mí que yo Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a mí, que yo, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo, que yo te responderé Clama a mí, que yo, que yo te responderé Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guéales mi Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad de creer en ti Señor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guéales mi Señor Muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad de creer en ti Señor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predigo del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Y es hora de que digamos Señor disculpas Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Que es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad Si no la vivimos en nada nos sirve orar y orar Sinceridad Sinceridad El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga huidos para huir Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente Y arregla con Él tus cuentas frente a frente Sinceridad Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Que es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad Si no la vivimos en nada nos sirve orar y orar Sinceridad 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 Jesucristo 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 Yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto? ¡Es nuestro Señor! Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi sangre Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo me pongo en tus manos, sé que mi futuro no depende del pasado Si tu camino me ha atrasado, con tu amor me ha levantado Jesucristo, 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 Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo yo estoy aquí Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Le hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, solo el ar del mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogará Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Y cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, solo el ar del mar Y cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria Si cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a ese hombre que tiene poder 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 Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho a pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento Igual que tú Mi corazón anhela algo real Y el Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Con tu mundo hecho a pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedes seguir Aun con tu mundo hecho a pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En paz En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta